Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, ya no voy a decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, ya no, ya, ya no. ¿Ahora cuál va a ser su nuevo saludo, Doc? ¡Ay! ¡No! Chiste local, chiste local, este... ¡Ay, cómo están! No, este, no lo sé, déjame pensarlo, pero pues vamos a ver. Yo había dicho que iba a ser este, como cierto payasín, ¿no? ¡Ah, chis! Me había dicho. ¿Cuál payasín? A ver, recuérdame el nombre. No me acuerdo el nombre, pero era un payasín medio vulgarón. ¿El platanito de show? No, no. ¿El broso? ¿El broso? No, no me acuerdo, a ver si después le digo. ¿El con payaso? Creo que era ese. ¿Pero cómo es? No, ese no, ya no saluda. ¿No? Pero me dijo que iba a hablar como él. ¿Tú? ¿Usted? No, 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 nada, no, nada que ver. Sale pues, vamos a iniciar mis chavos, está conmigo. ¡Qué fre! Yo soy Dracon y vamos a darle este rincón de gamer en esta segunda parte en la cual hablaremos de qué tan realitual ha sido la Xbox One en esta generación, la octava generación, por decirlo así, y pues se ha valido la pena tener o no tener esta consola, que la verdad es que, híjoles, me sentí traicionado y ahorita lo menciono. Sí. Vamos a mencionar que aquí iniciamos. Vamos a hablar de la... ay dios mio, ay de la xbox, la xbox, la xbox, la xbox dice no nos, o como dice alguien que conozco bien y que es medio creído, la xbox, yo? no, 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 yo soy creído, bueno pero no hablo de usted doctor, no, 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 pues digo para que hay que aclarar, vamos a hablar de la xbox, xbox, y bueno vamos a hablar de la xbox, su versión one, vamos a entrar en materia mi querido Kefren, y bueno, que títulos, o mejor dicho, que avances hemos visto en esta consola, así lo hicimos con la playstation, que avances hemos tenido en esta consola como generación, buenos o malos, usted que opina? De inicio, este, me parecía muy interesante lo que ofrecía con Kinect, esta cosa de que podías usar Kinect, o como nos lo habían prometido que lo podíamos usar, que en ciertos juegos, la cámara iba a tomar nuestra reacción, para aumentar o cambiar la dificultad del juego, y por ejemplo, en algún juego, este, no sé, tipo Resident Evil, por ejemplo, si veían que, este, estábamos muy fácil, muy relajados, iba aumentando la dificultad del juego, dependiendo justamente de nuestras reacciones, también hay que recordar que, según esto, Kinect ya era más avanzado, y que tenía esta, eh, funcionalidad, de como que hasta casi leer nuestro pulso cardíaco, y demás cosas, este, y en base a eso, iba a cambiar la dificultad del juego, no? Eso se me hacía muy padre, porque, no sé, en un Resident, por ejemplo, hubiera estado muy chido que fueras pasando como, atrás de los zombies, este, muy quietecito, como de sigilo, para que no te vieran, y de repente, si algo sonaba en tu casa, o algo, pues los zombies voltearan como a verte, no? Eso se me hacía muy, muy prometedor, no? Parecía así. Se me hacía muy chido, porque la verdad, te metería más en el juego, no? Sí, y no, porque si era un factor externo, a lo mejor estás jugando Resident Evil, o un juego así, digamos, no, no vamos a especificar Resident Evil, un juego de terror, un juego en el cual tendrías que, el silencio, o el movimiento de sigilo, era el, era el, como se podría decir, el tema en el juego, vaya, este, la esencia principal, que llegara tu mamá, moviera la puerta y dijera, hey, jefe, vente por las tortillas, te arruinaba el juego. Pero hubiera estado, hubiera estado bien chido. Es un factor externo. Pero hubiera estado bien chido, o sea, porque, tendrías como que, este, tener, o sea, todo muy bien organizado, digamos, yo sé, yo entiendo esa, no todos tenemos esa privacidad. No, sí, y a mí, por ejemplo, yo tengo mis perros que están, ladré, ladré, cuando estoy jugando, estoy grabando, pero hubiera estado muy chido, o sea, de que los que quisieran hacer eso, o sea, obviamente, tener la opción de quitarlo, o sea, Exactamente. O dejarlo, ¿no? Sí. Pero hubiera estado hecho, que por ejemplo, estás solo en tu casa, ¿no? Este, y en este momento estás jugando, y suena tu celular, y los zombies voltean, así como que, ¿de dónde, no? Y tuviera así como, cierto tiempecito para esconderte, o... Pero el problema... Y bueno, al menos a mí me hubiera parecido muy chido eso. Yo tuve la oportunidad de jugar con Kinect en el 360, y probarlo en el Xbox One, y la verdad es que Kinect no se presta para la mayoría de los hogares. Ah, sí, yo lo entiendo. Es, es, rotundamente... Necesitas mucho espacio para... Muchísimo espacio. Y aún... Exactamente, y además, el que pide cierta distancia de ti hacia la cámara, o así, el sensor, y ese mismo espacio, si vas hacia adelante o si vas hacia atrás, llega un momento que pierde, te desenfoca, ¿no? Como cualquier cámara. Entonces, eso hace que pierdas el movimiento, que la consola pierda tu movimiento, hay veces que pues hasta pareces así, pareces manco, ¿no? O sea, te movías y dices, ay, güey, mi brazo, ¿qué onda, no? Y, pero en el juego así parecía por esas fallas que tenía. No se corrigieron en el Xbox One, la verdad es que sí lo mejoraron, pero no se corrigieron estas grandes fallas que tenía. Esa misma distancia que tenías que tener. Yo la verdad es que esas situaciones de que captaba, este, calor, ¿no? Este, captaba calor, no sé qué más que captaba, este, cuando apagabas las luces, una visión como nocturna o algo así. Que mucho lo mal usó como para cuestiones de la deep web, ¿podemos decirlo así? Cosas de terror. Este, de hecho hasta una película se agarró de ahí para hacer sus tarugadas. ¿Cómo se llama la película? Este, donde siempre está un güey, este, una vieja se despierta en la noche y se queda, pasan un montón de horas y ya se vuelve la cámara. Salieron, salieron una serie de películas, no fue el nombre ahorita, este, de esas películas ahorita si me acuerdo, les digo. Entonces, si es un factor que la verdad para mí no me agradó, tenía muchas fallas que en él, y la verdad es que a ningún usuario de los de Xbox One. Le agradó. No sé que no le agradó, igual que lo mencionamos en PlayStation, no tuvo una utilidad. Y vaya que Microsoft sí le apoyó un buen al Kinect de 360, le apoyó un montón. Al Xbox One, perdón, era de ley que tenía que estar. Con su Kinect. Con su Kinect, era porque era de a fuerzas y todos así de, órale, entonces va a estar más chido, como tú mencionaste, te imaginabas algo chido. De hecho fue lo que prometía Microsoft, ¿no? Pero la verdad es que no era... No llegó a ser ese aditamento esencial. Ajá, que fuera como un esqueleto, como un control, que es a fuerzas básico para poder jugar, ¿no? Pero es que yo siento que también lo que quemó al Kinect y al Xbox al inicio, fueron las malas políticas o las malas soluciones o resoluciones que tomó Microsoft al inicio, al apostar de que, bueno, si vas a jugar en mi consola... Dos cosas, eran dos cosas, es la que ibas a mencionar. Que si querías jugar un juego, tenías que estar conectado todo el tiempo internet. Exactamente, apostaron mal ahí. No, o sea, si lo iban a hacer no tenían que anunciarlo. O sea, PlayStation tienes que estar conectado todo el tiempo internet para jugar, pero no lo anunció PlayStation, ¿no? O sea, como dijo, pues ahí está la consola, pero para jugar tienes que conectarte a internet, ¿no? O sea, el juego te lo pedía, o sea, para actualizarse y demás cosas. No lo dijeron, no lo dijeron. O sea, tú puedes ir a tu consola, comprar tu consola y a lo mejor comprar cualquier título, jugarlo. Pero iba a llegar un momento en que el juego sí o sí te decía, a ver, güey, quieres continuar o a ver, güey, alguna situación, quieres algo nuevo, actualizar el juego. O sea, era de ley o quieres respaldar tus archivos, guardarlos como así, pasa en la nube de las consolas en tu perfil. A fuerza sí o sí te tienes que conectar a internet. Pero no anunciarlo porque lo que hicieron es como que anunciar que Microsoft estaba totalmente en contra del usuario y eso es lo que jamás como empresa puedes hacer. No puedes decir que vas a atacar a tu público. O sea, sonaba como un complot contra los usuarios. Exactamente. Como un tipo espía, un modo espía, ¿no? De que Microsoft siempre te iba a espiar con su cámara y todo esto. Que vamos a tener el control sobre todo lo que tenga que ver con Xbox. Ajá. Este, y si quieres mi consola va a tener que ser así, si no... Y causó entre los usuarios un tipo... Malestar. Como un hate, ¿cómo se llama esto cuando espantan a la gente? Como una fobia, como lo que pasó con lo de la gasolina. Ah, como una paranoia. Una paranoia, exactamente. Causó una paranoia en todos los usuarios que dijeron, no, olvídate, olvídate. Y luego llega PlayStation y dice, nosotros no, eh, nosotros no hay problema, aquí está la consola y... Puedes hacer lo que quieres con ella. Sí, no hay bronca, no hay bronca. Y todos los usuarios dicen, claro, PlayStation... Pues sí, o sea, el otro me está poniendo restricciones, este me dice que no. Este me voy con ese, a pesar de que al final las restricciones están. Exactamente. Al final de cuentas, PlayStation se las dejó. Pero, este, mercadológicamente lo hizo muy bien, ¿no? Cosa en la que falló Xbox. Es, 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 es una bestialidad, un gran cerebro. Sony, Sony en ventas. En mercadológicamente. Totalmente, sabe vender muy bien sus productos. Exactamente, Sony sabe vendértelos. Es un genio en ese aspecto. Aunque los productos sean medio chafones, pero te lo sabe vender. Sabe cómo llegar al público. Es una bestialidad como, como mercadotecnia, ¿no? La verdad es que... O sea, realmente Sony y las de marketing de Sony, mis aplausos y tal, mis reverencias, porque han sabido mover bien algo que no vale tanto la pena. La verdad es que sí. Y muchos de sus productos no valen la pena. El mismo PlayStation Plus, güey. O sea, es un servicio que no vale la pena, pero al menos, güey. O sea, de inicio dices, lo voy a comprar, ¿no? Sí. Totalmente. O sea, porque según muchos, tiene ciertos beneficios. Y no voy a negarse que puedes jugar ciertos juegos. Los juegos gratis. Los juegos gratis. El pagar en línea cuando en sus tres consolas anteriores o dos consolas anteriores jugabas gratis. O sea, güey. Pero te lo sabían vender, güey. Y ahora a un costo más grande que lo que te los vende Microsoft. Pero te lo sabían vender, güey. Y eso es lo que Microsoft, de inicio, por ejemplo, con el Xbox Gold y esto, lo supo vender muy bien, güey. Pero todas las cosas las hicieron mal al inicio de la generación con el One. El restringirte al usar este... Conexión a internet. Conexión a internet. El restringirte también a usar juegos prestados. Exactamente. O sea, de que no te puedo prestar mi juego más de una semana o algo así era. Algo así era por entre tantas horas. Y ya me lo tienes que regresar o el juego ya no... Porque si no lo meto en la consola... Exactamente. Si no lo meto en mi consola, ya no lo va a reconocer. Que tiene un código y no vas a poder prestar tu juego. Exactamente. Entonces, tal vez lo vas a decir. Bueno, ya después de tanto burlote, este Xbox... Y aparte, el precio del Xbox con Kinect era más caro que el PlayStation 4. Y acaba la de amolar cuando el mismo Microsoft dice que va a quitar Kinect porque le quita potencia a la consola. Pues es así como hacerte el harakiri, ¿no? O sea, la verdad es como decir... Mi consola no vale la pena, pero... ¿Dónde se hace el harakiri? En Japón. No, pero en el cuerpo. En el estómago. Yo creo que ellos se lo hicieron por la parte de atrás. Como disfrazados de paletas. Un pinche harakiri especial, ¿no? Doble especial, ¿no? O sea, porque si la verdad es que llegaron muy bravos en el E3. Y crearon todo este hermetismo. No voy a decir hermetismo, sino toda esta violentación. Y no sé si tienen dicho violentación. O toda esta agresión hacia sus consumidores. Que la verdad ya al final cuando dijeron eso, dijeron así de... No, ¿sabes qué? Siempre no. Y polas, ¿no? Se montaron el cuchillo por detrás. Es increíble lo mal que le usó Microsoft. Siendo que con 360 era la consola líder en Estados Unidos, en México y en gran parte de América. O sea, quizá la única región en la que de plano no pega es en Japón. Pero fuera de ahí, tenía todo Estados Unidos que es el mercado más importante. Y parte de Europa, ¿eh? Y como dices, parte de Europa. ¿Cómo puedes hacer las cosas tan mal después de haberlo hecho tan bien, güey? Es lo que no me queda claro, güey. Hay algo que... ¿Cómo hacerlo mal, güey? Bueno, simplemente era seguir con lo mismo que hiciste. Volverlo a hacer. Mejorarlo un poquito. Y tenías el éxito seguro, güey. Sigue vendiendo espejitos al final. Exactamente, güey. Tenías los mismos espejitos. Ahora los tenías los mismos espejitos. Pero a lo mejor con aumento. A lo mejor con... Con un marco más bonito. Un marco más bonito. Exactamente, o más grandes. Pero era lo mismo. Y no, dijiste. No, ahora me la voy a poner. Yo creo que se creció. Se confió tanto al éxito que tuvo su 360. Que dijo, pues ahora ya tengo el público. Y el público va con lo que yo le diga, ¿no? Se confiaron mal. Malísimo. Realmente lo hicieron muy mal. Sí, es así. Es una mentalidad totalmente errónea. Porque no... Si hubiera sido Nintendo, por ejemplo, en sus épocas. En los noventas. Y Nintendo lo hizo también mal. Pero Nintendo no tenía competencia. A lo que voy a hacer eso. Si hubiera sido una Nintendo en los noventas o en los ochentas. Que no tenía gran competencia. Su única competencia era Sega. Y la verdad es que a Sega no le pisaban los talones. La verdad es que no te hubiera quedado con otra opción como usuario que decir. Pues bueno, ya me la dejó Cayetano o Microsoft. No tengo otra opción. ¿No? Pero la verdad es que... Pero aún así le pasó. Tenías tres competencias. Tenías a Nintendo. Y tenías a PlayStation que la venía haciendo bien. ¿No? Y dices... Ostras. 360 pero aguas. Porque PlayStation siempre está sacando una consola mejor que la tuya. ¡Ah, wey! O sea, de inicio también te anuncian que la otra consola ya es más potente que la Xbox. Como que también como usuario te quedas. Y más que muchos usuarios de 360. Y tuve varios amigos que me dijeron. Bueno, tuve 4 o 5 años mi 360. Pero veía las de Play 3 que tenían muchas gráficas más chidas. ¿Y más juegos? Quizá no más juegos. Pero se veían gráficamente mejor allá. Y yo aquí. Y allá era gratis el online. Cierdas cosillas. Y decías... Bueno... O sea, ya pasé por una etapa. Donde mi consola era menos potente. Pues me voy por la más potente ahora, ¿no? Yo estoy de acuerdo completamente en eso. Y yo fui exactamente a ese tipo de usuario. Yo venía del 360. Dije, mi próxima generación tenía la disyuntiva. Dime si por Xbox One o PlayStation 4. Vi todo ese tipo de situaciones. Me esperé un ratito y dije... No, creo que es momento de irme por el PlayStation 4, ¿no? Ya todo el mundo ya también había tomado esa misma decisión. Y creo que es aquí donde Microsoft vio un mundo negro. Vio su grave error. Que quiso cambiarlo. Y ahorita como que está tratando de jalar ese... Esa gran... ¿Cómo podemos decir? Usuarios que dejó perder. Y no sabemos en qué va a terminar esto. Porque todavía le falta historia. Lo que yo he visto con Microsoft es que como que dijo... Ok, ya en el mundo de las consolas ya vi que lo hice mal. Ahora voy a cambiar mi público. O sea, mi público que era de que me compraba mi consola y jugaba solamente en Xbox. Vio que en esta generación no le fue nada bien la comparación de cómo lo hizo en 360. Si ahorita llevan como 20 millones de consolas es mucho. La verdad, lo que ha vendido el One es muy poco. Muy poco. Inclusive extravió la vuelta a la Switch. Exactamente. Y vaya que la Switch acaba de salir técnicamente a comparación de la One. Y te digo, o sea, que haya vendido tan poco. Después de vendir el éxito que significó 360. Como que dijo, oye, pues hay que ver bien hacia dónde vamos a dirigirnos. Porque ya también muchos rumores vienen desde hace como dos, tres generaciones. De que ya se están acabando las consolas. Y como que Microsoft dice, me voy a adelantar a eso. A que si ya no va a haber consolas, no me voy a arriesgar tanto. Y voy a abrir mi mercado o voy a abrir a más público. Así es, la verdad es que está buscando otra plataforma. Otra forma de esto. Pero es que la verdad, yo no sé. Yo no veo o vislumbro un futuro sin consolas. Yo sigo con la idea. A lo mejor es mi idea retrógrana. De que las consolas van a seguir existiendo. De alguna u otra forma. Y no me refiero a los smartphones. No me refiero a que en ellos no íbamos a seguir. Vaya a continuar los videojuegos. Yo digo que se van a seguir abriendo consolas. Y más porque nos está dando la pauta de alguna manera. Como nos lo imaginábamos. Una consola futurista como lo es Nintendo Switch. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta todavía? Le falta, ¿no? Eso sí. Vaya, a lo que digo que le falta porque es una consola. Lo que es un Nintendo es una buena apuesta. Porque está buscando... Más público. Más público, ¿no? O atrapar al público. Que ya venía con su 3DS, Game Boy y demás. De todo el público que jugaba Nintendo en portátiles. Lo está llevando también aquí. ¿Sabes qué? Pues juega mi experiencia con los juegos grandes, ¿no? Los juegos pesados. Exactamente. Que son los juegos que regularmente sacaban caseras. Y como que una de estos dos públicos que venían haciendo que Nintendo sobreviviera. Porque siendo sinceros, Wii U fue un mega fracaso para Nintendo. Pero dijo, hay público al que le gustan mis consolas caseras. Pero también tengo un buen de público que le gustan mis portátiles, ¿no? Pues junto a estos dos públicos. Y más aparte de los que se quieran venir de su lado. Y aparte de los que se vengan de las otras empresas. Porque hay gente que es de PlayStation y que le gusta mi portátil. Hay gente que es de Xbox y quiere mi portátil. Vamos a crear una para ambos y vamos a darle batalla a PlayStation. Y vamos a darle pantalla a Xbox One. Sin ponernos al tú por tú con los titanes, ¿no? Y creo que lo hizo muy bien. Y yo por eso insisto. Se está adelantando. Es una consola que está dando el siguiente paso a la era de las consolas. Ojalá así sea, ¿no? Que es lo que esperamos. O sea, como una consola tipo celular. Que la puedas jugar en tu casa, en tu pantalla de cincuenta y tantas pulgadas. Ochenta, sesenta pulgadas. Pero al mismo tiempo que digas, híjole, me voy de viaje y no me puedo llevar mi pantalla. Pues, ¿qué hago? Pues, me llevo mi consola. En la cual puedo disfrutar mi pantalla. Pero ahora me la puedo llevar en el carro, en el metro. Sí, porque normalmente hay muchos de nosotros que teniendo una consola. Nos tocaban viajes y decías. Chin, como para irme en el camión, quizá. Y jugando mi juego hubiera estado genial, ¿no? Pero, obviamente, no te podrías llevar tu tres sesenta. Y aparte de la pantalla y demás cosas, ¿no? Es lógico, exactamente. Por eso te digo que está dando... En este caso, pues, Nintendo, como dices, se adelanta eso. Y también está yendo muy bien. Exactamente. Y es lo que todos como usuarios, los que somos jugadores. Es lo que deseamos. O sea, la verdad lo deseamos. No, no, no lo dio a medias. Lo voy a decir. Y por eso fue un gran éxito la PSP. No lo dio la PSP Vita. De alguna manera. Mucho menos. Bajona, pero lo dio. Y la verdad es que todas las... Lo que no le han dado y que han sido éxitos. Y lo digo así entre comillas. Tú me dirás la razón, ¿no? Son todas las portátiles de Nintendo. Porque siempre se ha enfocado en eso Nintendo, ¿no? De los usuarios que se trasladan. O tienen varias horas de tiempo de viaje a sus trabajos, a sus escuelas, de vacaciones, ¿no? Hay veces que hasta a lo mejor sales con la familia, no sé, al bosque de Aragón. De Aragón o al bosque de Chapultepec. Y dices. Ay, yo no soy de los güeyes que me pongo a jugar voleibol o jugar fútbol. Yo soy de los que me siento a un lado de un árbol. Y ahí me quedo. Y ahí me quedo con el consolita. Y creo que Nintendo Switch está haciendo muy bien. Y como dices, o sea, adelantado y no. Porque PSP ya nos ofrecía eso de poderlo jugar. Tanto en modo portátil como conectarlo a tu pantalla. Pero los gráficos y la calidad. Pero digamos que era un primer acercamiento a esto, ¿no? Quizás la única diferencia es que no lo podías jugar en multiplayer si no tenías otra consola. Yo no fui el pendejo. ¿Mandia? ¿Quién fue el que agregó? Sony, totalmente. O sea, si ya habías dado ese primer salto. O sea, por ejemplo, volvemos a lo mismo. La realidad virtual, apostaron mucho por ella. Y está haciendo, como lo dije en un momento, está haciendo un fracaso. La Kinect y la cámara de PS Play están haciendo un fracaso, ¿no? Realmente la cámara de Play, fuera de que puedes streamear y poner tu cámara, no sirve de otra cosa. Exactamente. Y se supone que la cámara es para invertirte en el juego, ¿no? Algo que en la edad no sé si sea bueno o positivo de la Play. Ya no estamos desviando. Estamos hablando de Xbox. Xbox, es el micro, el microfonito, no, la bocinita que incluyen en los controles. No le sacaron el provecho que debían, la verdad. No, la verdad es que no, algunos juegos lo sacan. Y yo la verdad que venía de Wii, que sí le sacaba más provecho a esta, porque por ejemplo había, en el juego de Zelda, por ejemplo. Este, si yo iba a apuntar con el arco, se oía como tensabas la cuerda, ¿no? O en el juego de Wario había un juego donde estabas con una aspiradora y sonaba la aspiradora. Eso era algo chido. O sea, tampoco era como que marcara la diferencia en el gameplay, ¿no? Pero era algo chido. Realmente en PlayStation... Otra tecnología fracasada de PlayStation, el Six Ashes. Ajá, controlé muy bien, perdón. A mí me hubiera gustado que se hubiera explotado esto, muy pocos lo hicieron. Y en lugar de esta bocinita, que hubiera sido mejor, para mí algo ideal, que hubiera mejor implementado un micrófono. El LED, güey, no... Sigo sin entender como para qué LED, ¿no? Para que se acabe la batería más rápido. Para que se acabe la batería más rápido. De hecho, dura más la batería de un control de Xbox One. Ah, totalmente, dura como el doble. Que era del Play. Y lo pagó un punto malo para Play. Que no puedes ponerle pilas recargables. Sí, es esa fuerza la pila que viene a incluir. Que también es un punto malo para el Xbox, ¿no? O sea, que no traiga de default la batería recargable. Cuando ya todos los controles de cualquier consola ya los traen... Pero es punto bueno, punto 11, ponerle 0.5. 0.5 por dos motivos. Le puedes comprar tus dos pilas recargables. Uno, y está bien. Porque a lo mejor ya no tienes que estar conectando tu control a la consola para jugar. O dos, le compras tu pila recargable del control. Pero es gasto extra, a final de cuentas. Y es un control que te sale al mismo precio que el de Play. Incluso se rompe en géneros. O sea, yo tampoco me quejo porque yo también jugué, por ejemplo, Wii. Este, yo le compraba mis pilas recargables. Yo no me quejo de nada. Pero luego llegó Wii U. Y me dio el control Pro que le duran como 60 horas la maldita pila. Ay, cabrón. Este, y yo por eso, o sea, por ejemplo, para jugar Zelda, si lo recargué tres veces para terminar el juego, fueron muchas. Ay, cabrón. No, si está potente. Y es un control que, digamos, no es tan potente, no tiene control de movimiento. Pero es lo básico. O sea, güey, que quizá no me dure las 60 horas, que me dure unas 10 horitas el control, la pila. Con eso es suficiente para cualquier game. Es que, ves como, o sea, creo que en esa parte sí que colimos. Nintendo tiene muy buenas ideas y buenos aditamentos. O sea, sabe él lo que es, lo que requiere. O lo que pide, lo que pide el mundo gamer. A veces. La mayoría de las veces. Menos, no vamos a hablar de Nintendo de los estos, ¿cómo se llaman los de cartón? El Nintendo Labo. No vamos a hablar de eso, porque eso sí ya es. Es como nuestro virtual. Nuestra realidad virtual. Nuestro Kinect. Eso es así. Pero bueno, ya regresando a Xbox. Y ya para concluir, juegos representativos de esta consola. Sin lugar a dudas, yo voy a mencionar Year's of War 4. Ajá. Definitivamente. Y creo que es un buen juego. Es un must-have. Un juego que debes de tener si tienes un Xbox. Exactamente. Este otro juego. Forza. Forza, indiscutiblemente. Forza, creo que es lo mejor que tiene en cuanto a vehículos Xbox. Que me hubiera gustado más, algo así como Need for Speed, pero... Que está el más arcade, está el Forza Horizon. Exactamente. Está el Forza, que es la versión como, digamos... Profesional o... Para los más clavos en automovilismo, de que el derrape como se tome y toda esta cosa. Exactamente. Y está el modo más arcade, que es el Forza Horizon. Exactamente. Y otro juego, hablando de lo que también dijimos en Playstation, que fueron de los que salieron de auge. Creo que The Rom, The Rise of The Rom, algo se llama. The Rom, Rise of... No, Rise, Son of Rom. Son of Rom, ajá. Que también fue un juegazo. Gráficamente fue un juegazo. Juegazo, exactamente. Muchos también lo criticaron, que porque duraba poco, que porque era muy repetitivo, que porque no te podías saltar las... Las cinemáticas. ...eventes, ni nada. Pues hay público para todo, ¿no? Pero sí fue un juego que dijiste, que si tenías la consola, decías... Ven, ve el potencial de mi consola, porque sí, gráficamente se vea... Uno que me atraía muchísimo, y la verdad, hasta la fecha, me dan ganas de jugar. Se llama Sunset Overdrive. Sunset Overdrive, la verdad, un juego que me llamó mucho la atención cuando lo anunciaron. Un juego que se veía como una especie de mezcla de cel shading con gráficos tradicionales en 3D. Pero se veía muy chido, ¿no? Era como una especie de parkour, matar zombies, hordas y todo eso. La verdad, se me se veía un juego muy atractivo. Y que, tristemente, no acabó de despegar en Xbox. Sí, la verdad es que es un juego así que quedó media, ¿no? Y bueno, pues otro, pues tampoco ya no hay muchos. Por ahí Killer Instinct, que regresó de la muerte. Pero, pues también... No, la verdad es que yo siento que hubo juegos mejores. Entonces, gráficamente sería decente. Pero, pero exclusivos de pelea para... Pero, pues bueno, si lo comparas, no sé, con Injustice o algo así, pues no. Pero es que también, es lo que te digo. O sea, por ejemplo, en todo caso, este, Play tenía exclusivo, fuera, obviamente, de las PCs. Este, Street Fighter V, ¿no? Este, en este caso, pues Xbox no tuvo Street Fighter, pues ya tenías tu Killer Instinct. Que también es un juego ya muy de nicho, porque, pues la verdad, la gente que jugó Killer Instinct, pues es gente de que la jugó en el 64 y de ahí ya no había visto nuevas entregas. Así es, sí. Pues ya es uno de los últimos Halo Guardians, ¿no? Halo, que también fue medio criticado por el aspecto gráfico. Fue aquí cuando Xbox dijo que iba a ver la resolución dinámica. Que a veces iba a ver a 1080, otras veces a 720 o hasta menos. Y, pues, mucha gente lo criticó por eso, ¿no? Por la resolución dinámica. Sí, la verdad es que, sí nos quedan a deber, pero bueno, ahí están saliendo juegos. Podríamos mencionar Cuphead, pero... Cuphead también. Muy buen juego, creo que tiene los must-have de la consola. Exactamente, la verdad es que, pues... Yo creo que algo bueno para las dos consolas, sin que me dejes mentir, creo que sin lugar a dudas, Resident Evil 2. Totalmente, de acuerdo, sí, sí. Es lo que está rescatando esta generación. Y la verdad es que, pruébelo, pero pues bueno, Xbox... Y creo que lo que mejor hizo Xbox fue sacar la S. Xbox One S. O sea, porque hay también el aspecto de que, siendo una consola tan grande, que no la pudieras poner en vertical. Sí. Era un errorzazo... Castrosísimo. Sí, sí. Este, y luego sale la S, que ya la puedes poner así, que le pones este reproductor de Blu-ray 4K, y luego todavía toma la que le sacas la X, pues creo que es lo mejor que hizo Microsoft, ¿no? Pues así es. Pues bueno, vamos a escribir nuestras conclusiones de la Xbox, que la verdad fue una consola mediocre. Sí. De mediana a mediocre. No, de mediocre a mala. De mediocre a mala, la verdad que sí. La verdad que sí, no, creo que no... Le faltó algo, le faltó tener ese feeling que le hiciera épica con Blu-ray 360. Así es. Sí, es que tiene que ser mala, porque no comparándola con la PlayStation 4, sino comparándola con su antecesora. O sea, que también no todas van a ser ese éxito que fue 360, ¿no? Pero al menos intentarlo. O sea, eso es lo que yo me quejo. O sea, puede haber consolas muy buenas, por ejemplo un Super Nintendo. O sea, yo estoy de acuerdo que quizá el 64 no es un Super Nintendo, pero tuvo juegos que son clásicos, güey. O sea, dime juegos de Xbox o de Play, que en un futuro, en 10 años, digas, este juego es un clásico. No hay, güey. No hay, no hay. Eso es lo que yo critico de esta generación, que faltaron esos juegos que nos hicieran decir, güey, estos juegos en 20 años, en 30 años, van a seguir siendo juegos buenísimos. Ahorita no lo sé. No lo sé, güey. Pero bueno, a lo mejor eso es para otro rincón. Vamos a despedirnos entonces. Pues bueno, vamos a despedirnos, mi querido Kefren. Ya saben, suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones. Y estuvo conmigo, Kefren. Ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales, estar aquí para más videos, irse al canal de Gamers Conicles, a sus redes sociales, es en Twitter, que es que... Kefren Goose. En Facebook, que es Ge Chronicles MX, y en el canal de YouTube, que es Gamer Chronicles MX. Ahí están las redes sociales. Ya saben, seguirnos, suscríbanse aquí, y dejarnos sus comentarios, de qué piensan de la One, de la PlayStation. Para ustedes, cuál es la mejor, si es que hay una mejor, cuál es la peor. Si piensan cambiar a la Switch, si piensan irse a la opción de Google, quizás. Y bueno, pues ya, eso de los juegos, encima también, hay que debatirlo. Pues vale, pues nos despedimos, yo soy Dacon, estuvo conmigo, Kefren. Feliz juegos. Feliz juegos. ¡Suscríbete al canal!